Hola frikis, hoy voy a hacer mi primer diferecto con spoilers y lo voy a hacer de la película Watchmen, espero que os guste Y bueno, ahora mismo empezaré con la película, pero antes sí que quería ponerse un poco de situación La película de Watchmen es una película que vi varias veces, pero hace ya mucho tiempo, realmente no recuerdo muy bien De hecho es que es una película que recuerdo como que no me gustó y no sé exactamente, no recuerdo, vamos, recuerdo perfectamente Que a mí Zack Snyder es un director que no me encanta precisamente y que tiene una especie de drama con los penes que lo meten en todas partes Entonces quiero ver un poco la película otra vez con más detalle Y lo que sí que es verdad es que yo todavía no me he leído el cómic, lo compré la semana pasada, lo tengo aquí de hecho Y tengo la intención de leérmelo para comparar un poco, para ver, porque la gente comenta que es mejor, el final es muy distinto Hay gente que dice que la película es más sencilla y es más amena, no sé, lo que voy a hacer es ver la película Voy a comentarla y probablemente cuando me lea el cómic también haga algún vídeo comentando un poco lo que me ha parecido Entonces voy a empezar y os iré contando Bueno, acaba de caer el humorista este por la ventana, la verdad es que la película empieza con muy buena acción Bueno, o sea, la escena del principio, todo el principio rollo de Nixon, los rusos y tal, el doctor Manhattan está bien Y sobre todo la escena de la pelea... Es que sí que me acuerdo de quién era el malo, lo que pasa es que del resto de la evolución de la película no recuerdo bien Pero la pelea está muy chula y la verdad es que, hombre, sí, tiene escenas muy guays y la cámara lenta está muy bien usada Y esta parte por ahora me ha gustado Lo que sí no quería, se me olvidaba comentar antes, yo en general suelo ver las películas dobladas A mí no me suele gustar las en versión original salvo alguna que quiera ver algo en particular Por algún doblaje, vamos, por alguna voz original de algún actor Entonces yo suelo ver las dobladas, que a lo mejor pierde parte de la gracia Pero bueno, es un poco la forma que tengo yo Yo si alguna vez veo alguna, o considero que alguna la tengo que ver en versión original, pues la veré y punto Bueno, acabo de... estoy viendo ahora mismo los créditos Y la verdad es que no me he acordado, pero están muy chulos cuando empiezan a presentar así los personajes Y me hace mucha gracia la escena esta en la que la super heroína Esta que luego no saldrá en la película, pero parece ser la que vende aquí Besa a otra chica con el marinero de fondo Que es la típica foto del marinero besando a una mujer después de lo de Japón Eso también es transgresor Me hace gracia lo del empoderamiento de la mujer también Para una época en la que no había nada de eso Pero la verdad es que los créditos también me están pareciendo chulos Vale, ya ha pasado la parte en la que Rosax está investigando el episodio del comediante Y esa es una parte que no me gustaba Ya acabo de acordarme que esto era una de las cosas que no me gustaba Ese monólogo interior que tiene Muy... ¿cómo se llama? Muy Sin City Y las calles son como cañerías llenas de sangre Es un poco coñazo, la verdad Pero bueno No me acordaba de que el actor que hace de Ubó Nocturno es el malo de Aquamar Que también salía en la película del equipo A Ha hecho un montón de pedis Pero vamos, sobre todo le he recordado por esas dos Y bueno, nada Acaba de salir por primera vez el Dr. Manhattan ya Y lo primero que sale es el culo, evidentemente Si es que yo esa parte la he recordado bastante bien Y es que al Dr. Manhattan Les cuesta ponerle taparrabos en la peli No entiendo muy bien la obsesión que tiene este Zack Snyder Pero bueno, vamos a seguir porque por ahora me está entreteniendo En serio, ¿por qué tiene que trabajar desnudo? Es que no lo entiendo O sea, estás trabajando en una fábrica con un montón de material súper reactivo Yo que sé qué mierdas tienes ahí Y tienes que ir en bolas O sea, vale que sí, que no tienes ningún peligro Pero jolín, es que lo haces por pargar Es que no entiendo nada Bueno, me acordaba de que el comediante intentaba violar a Spectro de Seda Pero no me acordaba de que fuera tan violenta la bestia, la verdad Es que es un poco fuertecillo La verdad es que el comediante es bastante cabrón O sea, mata a la vietnamita esta que deja embarazada Luego ataca a los civiles como si nada Intenta violar a otra Al final es que tenía... Tenían que matarlo, es que cae fatal En serio, penes, penes, penes por todas partes Es que no lo entiendo hasta que Snyder, no lo entiendo Bueno, ahora lleva un buen rato viendo toda la parte De la presentación de Doctor Manhattan De cómo se convirtió en lo que era Es una parte un poquito rollo, la verdad O sea, es un poquito lenta Que si lo de la novia Que si luego conoce a la otra Que si es un insensible Que si no se cree La verdad que es un coñazo Pero bueno Sí, es que tiene partes así O sea, el Doctor Manhattan, Rosa Son personajes que a mí no me han hecho mucha gracia Pero bueno Y al final Pues eso Se crea una especie de base, creo, en Marte Yo no sé dónde está Y se aísla de todo Él con su pene Ahí hace sus cosas De persona con pene Bueno, toda la parte en la que pillan a Rosa Que le meten en prisión y tal y cual Está mal Y sobre todo la parte en la que En el comedor se pelea con el negro Y les dice lo de que no está encerrado con ellos Que ellos están encerrados con él Esa frase sí que es muy fuerte Esa frase está muy chula, la verdad Dentro de que no me encanta Rosa Que esa escena me gusta bastante Bueno, la escena esta del Que van a liberar Espectro de Seda Y Bo Nocturno a Rosa Calacaza Está muy chula la pelea y tal Ahí en el pasillo Está bastante bien Y bueno, lleva una parte interesante La de Cuando han vuelto ellos Tanto Bo Nocturno como Espectro de Seda Al oficio, digamos, de superhéroes Que bueno, que al parecer Lo echaban de menos y lo de siempre Pues al final han decidido volver Y aunque sea un riesgo Pues Tienen que ir a Rescatar a Rosa Y volver un poco a juntar el grupo Pues vale Y bueno, así que ahora resulta Que el destino de la humanidad Depende de una conversación Que van a tener el Doctor Manhattan Espectro de Seda Y el Pene en Marte Pues nada, oye Vaya ellos, ¿no? Bueno, ya ha llegado el desenlace Ya Ha contado Zimandias todo su plan Que había sido el que había tramado todo el rollo Y tal Y han ido Rorschach y Bo Nocturno A detenerle Luego, pues eso La discusión de Espectro de Seda Con el Doctor Manhattan Que ha terminado En que vaya Ha vuelto a la tierra Para intentar ayudarles Pero Como parte del plan de Zimandias Pues Le echan la culpa De la destrucción de Nueva York Y bueno Se presentan También ellos dos En La base de Zimandias Y allí entre los cinco O sea, entre Manhattan Espectro de Seda Rosa Que es bueno Octurno Y el Pene Intentan destruir a Zimandias Y bueno Pues ahí la escena En la que Zimandias cree que lo ha destruido Luego aparece una mano gigante Por el techo Para detenerle Que yo siempre pensaba Que iba a meter el Pene Menos mal Que al final metió la mano Y luego queda todo Como parte del plan de Zimandias De hecho Al final como que gana Porque Al ser Digamos El culpable de Manhattan Si él se va por ahí Estados Unidos Y la URSS Se alían Un poco contra él Y digamos Que queda La cosa como que Han Dejado la guerra nuclear Las dos potencias más grandes Y al final Pues hombre Hasta cierto punto Se encuentra la paz Con mentiras Y con ese tipo de cosas Pero claro El doctor Manhattan Lo ve como lo más lógico Es la forma más sencilla De llegar a la paz Sin que se destruya la humanidad Así que lo asume Y se pira Y al final El espectro de Seda Le confiesa a su madre Que sabe que el comediante Es su padre Y bueno Se queda con Búho Nocturno Y más o menos Así termina la cosa Al final Pues bueno Más o menos Un poco así Una gran cosa Y un poco así Como resumen La película Pues al principio Es más entretenida Tengo que reconocer Que al principio Me ha enganchado un poco Pero luego Se ha ido diluyendo Se ha ido haciendo Un poquito pesada Lenta Sobre todo Es una película De más de dos horas y media Yo no me acordaba De que fuese tan larga Se hace muy aburrita En algunos momentos Manhattan es lentísimo Y contando las cosas Rorschach Se esplaya un montón La relación de estos dos Es lenta también O Zimandias La verdad es que Salvo al final Me sobra casi toda la película Y bueno Pues una película De superhéroes Raruna Y con mucha violencia Y ya está Bueno ya he dicho Que la dirigió Zack Snyder Zack Snyder El famoso Por sus penes Como el de Man of Steel Y las prisiones Para los Kriptonianos La película Se estrenó en el 2009 Es de la Warner Y de Legendary Y está basada en los cómics De DC De Watchmen De los propios cómics De Watchmen De Alan Moore Que son 12 números Y el propio Alan Moore Siempre renegó de la película Más que porque no le gustara Porque no consideraba Que su cómic Fuese algo Que se pudiese llevar Del cine Pero vamos En general siempre se ha dicho Que Alan Moore Renegaba de la película Y no No lo aceptaba Muy bien La película Tuvo un presupuesto De unos 130 millones Y recaudó de 185 Con lo cual Tampoco fue un gran éxito Y de hecho No sé si intentaron Hacer una segunda parte Pero al final Ni les compensó Y lo dicho Es una película Que yo la recordaba Como poco interesante La he vuelto a ver Me ha enganchado al principio Se ha hecho muy lenta Se me hace muy larga Y Pues al final Vuelvo a pensar Que es poco interesante Tiene momentos Tiene momentos Muy entretenidos Tiene escenas muy chulas Tiene peleas muy chulas Tiene cosas que Dices jolín Mola Pero en sí La película Como tal Sumando No es una película Que me guste La verdad O por lo menos No es una película Que puedo ver En sesiones Porque del tirón Es un coñazo Pero no es una película Que ni mucho menos Se recomendaría Y bueno Espero que os haya gustado La crítica No es una película